hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a este su canal de ayuda humanitaria días atrás realizamos un vídeo hablando de un nuevo programa de vivienda el cual nos va a otorgar viviendas gratis o subsidios para construcción desde 70 hasta 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes el programa se llama vivienda social para el campo en ese vídeo explicábamos todo el programa muy resumidamente y en este otro vídeo les explicamos la importancia y los beneficios que van a tener las mujeres en este programa de vivienda si usted no ha visto estos vídeos acá arriba en la tarjeta le dejo estos dos para que al finalizar éste se devuelvan y vayan y los vean muchos de ustedes nos han dejado preguntas en los comentarios que quieren saber si sus municipios están incluidos si sus municipios son beneficiarios que como consultan la convocatoria que se hicieron en estos municipios que cuáles son los requisitos que cómo se inscriben entonces antes de avanzar al siguiente vídeo en el que vamos a explicar cómo van a ser focalizadas las personas beneficiarias quiero que este tema quede muy claro y hoy vamos a ver cómo pueden consultar si su municipio departamento o gobernación salió beneficiaria en la convocatoria que hizo el ministerio de vivienda ciudad y territorio en la cual todos los departamentos participaron pero sólo aquellos que cumplieron las expectativas salieron beneficiarios entonces vamos a mirar eso porque no podemos avanzar si no tienen claro si su departamento es o no beneficiario entonces lo primero que vamos a hacer es abrir una pestaña de google lo pueden hacer desde su teléfono celular o desde su computador y aquí en el buscador vamos a escribir ministerio de vivienda vamos a ingresar a la página oficial la cual es minvivienda.gov.co apenas la página se nos cargue vamos a ir hacia la parte de abajo hasta encontrar el programa de vivienda rural y le vamos a dar clic donde dice más información inmediatamente se nos abre toda la información de este programa ustedes acá en la parte de abajo pueden encontrar todos los decretos y resoluciones que son aplicables a este programa si ustedes se la quieren leer ahí están pero yo se las vengo a explicar muy detalladamente y de una forma muy fácil para que ustedes puedan entender y puedan ser beneficiarios de este programa entonces volvemos a la parte de arriba acá ustedes se encuentran convocatoria de vivienda nueva vamos a dar clic ahí se les va a abrir otra pestaña en esta pestaña ustedes van a encontrar el resultado de la convocatoria que hizo el ministerio de vivienda a los departamentos vamos a ver cuáles son beneficiarios y cuáles no acá en la parte de abajo se encuentra todo el panorama de la convocatoria recuerden amigos que hay tres posibles escenarios en esta convocatoria 1 que su municipio esté aprobado y ya tenga los recursos asignados para que comiencen a ejecutar este programa social 2 que su municipio esté aprobado pero todavía no cuente con los recursos eso quiere decir que próximamente les estarán consignando los recursos a su municipio para que comiencen a ejecutar el programa y 3 que su municipio haya sido rechazado vamos a ver algunos de estos municipios entonces ustedes acá encuentran los departamentos los municipios importante acá donde dice resultados de la convocatoria pueden buscarlo en esta página o acá abajo donde dice 1 y 2 vamos a dar clic donde dice 2 se nos abre otra pestaña donde dice resultados de la convocatoria programa vivienda social para el campo entonces vamos no sé a buscar antioquia inmediatamente acá se nos filtran sólo los municipios de antioquia que participaron si le damos clic a necoclip vemos que necoclip está aprobado con asignación de recursos y vamos a buscar zaragoza zaragoza está aprobado pero todavía no cuenta con la asignación de recursos amigos y acá encuentran todos todos los departamentos del país acá en la parte de abajo alguien nos decía que no encontraba el valle del cauca acá en la parte de abajo está el valle del cauca vamos a mirar a ver cuáles municipios salieron beneficiarios y ustedes se encuentran yo tocó yo tocó fue rechazado pero si ustedes buscan buena aventura buena aventura está aprobado con la asignación de recursos y así es amigos ustedes pueden buscar el departamento y en el municipio en el cual ustedes están viviendo es muy fácil pero quiero que esto lo entiendan y busquen si su departamento salió o no salió aprobado en esta convocatoria y así mismo podremos avanzar en este curso porque en el próximo vídeo vamos a hablar acerca de cómo es el proceso de focalización pero nosotros no vamos a esperar hasta que nos llamen no nosotros vamos a ir un paso adelante en este programa de vivienda social para el campo amigos entonces como lo vieron es muy fácil de consultar su departamento y su municipio amigos entonces acá hay algo que es muy importante que lo quiero dejar muy claro es importante que si su municipio ya cuenta con los recursos asignados por parte del ministerio de vivienda como lo acabamos de ver usted llame directamente a la alcaldía de su municipio y vaya un paso adelante no se esperen hasta ser focalizados porque porque de esta manera usted lo van a tener más en cuenta y en estos programas del gobierno yo se los digo por experiencia propia porque yo ya les he comentado que tenemos un apartamento gratis que nos dio la unidad de víctimas y el gobierno nacional el ministerio de vivienda por ser desplazados aquí hay que insistir persistir tener fe y tocar puertas no nos vamos a esperar hasta que nos llamen no tenemos que ir directamente hasta allá amigos ese era todo el vídeo que teníamos para ustedes el día de hoy quiero dejar este proceso totalmente claro porque en el próximo vídeo vamos a estar mirando cómo van a ser focalizados y cuál es la puntuación que se les va a dar a cada grupo poblacional las madres cabeza de familia tienen una puntuación los desplazados tienen otra los discapacitados los adultos mayores cada uno tiene una puntuación diferente entonces en el próximo vídeo el cual estaré realizando más o menos entre sábado o domingo yo creería que el sábado les estaré explicando cómo va a ser este proceso de focalización no tienen que inscribirse en ningún lado pero si es importante llamar a su alcaldía si ya cuenta con los recursos asignados por parte del ministerio de vivienda amigos ese era todo el vídeo que teníamos para ustedes el día de hoy espero les haya gustado espero les sirva y nos veremos en una próxima oportunidad hasta luego